Les cuento, este castillo que ustedes están viendo es nada menos que el Alcázar de Segovia, otra de las maravillas que tiene Segovia para mostrar. Y bueno, este es un castillo que se comenzó a hacer en el siglo XII, ya. Se demoraron muchísimos años por supuesto en su construcción. Y aquí nosotros podemos ver, mirar fuera de las murallas protectoras del castillo este, que ahí más allá vemos una iglesia a lo lejos y por allá vemos un monasterio. Bueno, son las cosas atractivas que tiene Segovia. Impresionante. Les cuento, desde este Alcázar, el año 1447, sale Isabel la Católica en dirección a la Plaza Mayor de Segovia para coronar la reina de Castilla. Nada menos que en la iglesia llamada San Miguel. En toda la Edad Media, en toda la Edad Media fue el castillo y el palacio favorito de los reyes. ¿Cómo no va a ser favorito, por favor? Y también les cuento una de las curiosidades. Lo más probable es que ustedes todos hayan conocido este castillo, solo que no lo sabían. En las películas de Walt Disney, en los principios de las películas, sale la toma de este castillo, pero tomado desde otro ángulo, ¿vale? Pero la van a relacionar ustedes. Y bueno, desde Segovia, referente turístico mundial, para ustedes con cariño, amigos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!